Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madrista. En el vídeo de hoy vamos a hablar como Jota Jordi y Lobo Carrasco están más hundidos que nunca porque en el chinguito Juárez hubo la reacción Barcelona-Girona y ganó Girona 2-4 en campo del Barcelona. Lo que no se esperaba nadie, los culés que se pensaban que iban a ganar el partido porque jugaban, claro, en Montjuic, en el campo del Barcelona. Pero no sabían que jugaban contra un gran equipo que el Madrid le metió 0-3 en su casa y no han podido con el Girona. Y ahora mismo está el líder en la liga empatado con el Real Madrid. Así que vamos a ver la reacción llorando hundidos más que nunca tras los cuatro goles que le marcó el Girona. Y ojo, porque es que al principio del partido voy a coger unas declaraciones que han hecho que se pensaban que iban a ganar por más de dos goles de diferencia. Pero antes de empezar debo recordar que es muy importante para el canal. Que dejéis un like o os suscribáis que es totalmente gratuito y qué mejor manera de aumentar esta familia madridista. Dejar un like, suscríbete para no perderte más vídeos como este y así llegamos antes a los 15.000 suscriptores. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Estamos ante el triplete consecutivo, quiero decir, del Barça porque viene de hacer cosas buenas y sellar la clasificación a octavos en la Champions. Cargarse al Atlético de Madrid que venía como un tiro muy fuerte y ahora pues toca seguir remontando para alcanzar la cima. Vamos a ver si lo conseguimos. 4-2 4-2 Puede ser, ¿eh? 4-2 Me he venido muy arriba. No, no puede ser. ¡Lobo! Va a haber mucho goles. Ganamos. Sí, sí, ganamos, pero no tan justo como otros. Ganamos. Bueno, muy bien. De dos para arriba seguro. ¿Alguien me puede decir cómo es que aciertan todo? Es que lo de Lobo Carrasco al principio que dicen que vamos a por el triplete. O sea, ¿alguien me puede decir de verdad que esto lo ha dicho y no era en coña? ¿Alguien de verdad ha podido decir que iban a por el triplete que era ganar un partido en Champions, ganar un partido en Liga contra el Atlético de Madrid y ganar contra el Girona? ¿Eso es el triplete del Barça? ¿Eso es el triplete del Barça? Porque es que alguien pasa desaparecido. Pero es que yo he cogido este clip que estuve viéndolo para poder decir a ver qué han podido decir antes del Girona. Y lo escuché y dije, ¿cómo? ¿Cómo que triplete? Espera, espera, esto será mentira, ¿no? Esto será, pues vamos, otra cosita de Lobo. No, no, que es que lo dice de verdad. Que iban a por el triplete. Que como habían ganado dos partidos, el triplete del Barça este año pues era ganarle al Girona. Pero lo más gracioso es Jota Jordi diciendo 4-2. Y el Lobo Carrasco. Vamos, la victoria va a estar así, pero de dos para arriba, ¿eh? De dos para arriba, sí, sí. Dos golitos de diferencia del Girona al Barcelona, el Lobo Carrasco. Lo que no... Se te quedó ahí eso, ¿eh? Ay, que os pensabais que ibas a ganar, ibas a ganar. Frotaos las manos porque es que ahora empiezan los goles del Girona y las caras de desilusión hundidos porque se pensaban que iban a estar así cerquita, cerquita de la primera posición ya que hubo el robo al Real Madrid contra el Betis. Pero no pasó eso. El Girona se puso por delante. Y ojo a las caras de nuevo Carrasco. Y Jota Jordi. Vamos a verlo. Ojo, 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 qué mal parado quedó el Barça con Christensen. Se viene el centro para el gol de Dovino. Grito. Gol. Gol. Del Girona. Arten Dovig, el goleador, solo y solito, solo para definir tras el pase de Sigankov que se demarcó, que corrió por la derecha. Quedó muy mal parado el Barça. No había medio, decíamos. Saque largo desde su campo del Girona, creo que de Aleix García, para que corra. Sigankov, que le cede la pelota a Dovig, el goleador y a los 12. ¿Sorpresa? No, no está en sorpresa. Girona, lo más alto. Se viene Miguel. Miguel otra vez busca el área. Mago, tira. Gol. Esta vez no perdonó. Gol. Del Girona. Miguel Gutiérrez, que había avisado dos veces antes. En una la había sacado Iñaki Peña, en otra se fue apenas afuera. En esta le dio duro y adentro. No perdonó. Cuarenta y medio. Uno surgido en el Real Madrid. Le marca al Barça, Montjuic. Barça uno. Girona dos a los cuarenta y medio. Miguel, Miguel, Miguel. Gutiérrez con la zurda. Otra vez pone arriba el Girona. Es que no me puedo más que reír, por favor. Jota Jordi, la cara que tiene Jota Jordi. Se quita los audífonos, hombre. Es que basta ya. En el minuto doce, marcó el primer gol del Girona. Y luego empató Lewandowski en el diecinueve. Y un madridista, sí, sí. Un canterano del Real Madrid. De los que dice Jota Jordi. Que tiene muy mala cantera. Puso un lateral izquierdo. Muy malo. Que es Miguel Gutiérrez. En el minuto cuarenta, cuando ya se pensaba que en el descanso iban a ir uno a uno. Golazo, pero golazo de escándalo. De escándalo, como habéis podido comprobar. Tira de lejos y casi por la escuadra. Oye, que se va todo lateral. No le presionan. Muy poco y coge. Poma, pues voy a tirar. Y toma. Golito de la cantera del Real Madrid. Jota, eh. Frótate las manos a ver si vuelve a marcar otro del Real Madrid. Que como tiene tan mal cantera, tiene tanta mal. Pues vamos. Golito y pa' casita. Pero ya, ya. Que esto solo es en el 1-2. Que ahora quedan los otros dos goles del Girona. Vamos a verlo. Gol ya, ya. De cabeza. La bajó Estuani. Valeri. Sí, sí, sí. Gol, 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 gol. 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 Del Girona. Gol del líder, gol de Valeri. Quedó mal parado el Barça atrás. Cunde solo. Y además, fue a trabar débil. Fue a trabar flojo. Se grita en todas partes. Señoras y señores. Señoras y señores. El líder, man líder que nunca. Valeri anota 10 del final. Barça 1. Girona 3. Valeri marcó. Pues merecido. ¿Qué vamos a decir? Queda Sabini por el cuarto, vino al centro, viene, viene, Portugal. Gol. Estuani. Gol. Gol. Del Girona. Apareció el uruguayo, Cristian Estuani. Ahora sí, para sentenciar el partido. Señoras y señores. El Girona se queda con los tres puntos. Era un verdadero partidazo en el partido del año. Marca Estuani para cifras definitivas. Barça 2. Girona 4. En el 95, el uruguayo. Cristian Estuani anotó. El ridículo de Iota Jordi. Es que, por favor, se quita hasta los audífonos. Que es que si no lo habéis escuchado, dice. Ahora el gol. Ahora viene el gol. Estaba atacando el Barcelona. Y coge y marca el Girona. Por hablón. Esto te pasa por hablón. Que te pensabas que iba a marcar el Barcelona. ¡Vamos! ¡Vamos el gol! ¿Y sabéis lo que pasó? Que golito del Girona. Y ojo, que esto no queda aquí. El odo carrasco así. Que lo ve un poco complicado. Estaba con el Lewandowski que marcaba. Ya llevaba un gol, ¿no? Pero es que luego falla. Luego falla una. Que vamos. Glamorosa. Que podía haber empatado el partido. Pero. Pero. De venir el 3-3. Del golito Lewandowski. La falló. Mira. Entre el Jota Jordi. Que está así. Luego se pone sentado. Está así. El ojo carrasco. Que cada vez que siempre le marca al Barcelona. Se pone así. Es que de verdad. Es que hacéis el ridículo partido tras partido. Que ganasteis Atlético Madrid. Que al final podía haber empatado. El Atlético Madrid ni salió al campo. Ganasteis como ganasteis. Contra el Oporto. Y que me venga ahora. Lobo carrasco diciendo. Que iban a por el triplete. Que iban a por el triplete. Yo es que esto. Esto como lo diga una persona del Real Madrid. La que le cae el chiringuito jugones. Como diga un madridista. Que van a por el triplete. Y que ese triplete. Es ganarle un partido en Champions. A un equipo random. Un partido contra. Por ejemplo. El Girona. Y un partido contra. El Valencia. Vamos. La que le montamos. Que son títulos. Que tú no te quejabas. Y tú no decías. Que eras el triplete. El de Liga. Copa y Champions. El del sextete. Ahora me viene. Ha bajado bastante de nivel. De ganar eso. A ganar un partido en Liga. Un partido de Champions. Y que te metan dos. Cuatro. Sí, sí. Dos. Cuatro en casita. En Girona. Y menos puntos. Que te pensabas. Ay. Ay. Si le rascamos unos puntitos a Madrid. En Madrid. Un puntito contra Betis. En el campo del Betis. Complicado. Y tú en casa contra Girona. Perdisteis. Y nosotros jugamos contra el Girona. Pero en su casa. Que es más complicado. Y 0-3 le metimos. Así que dejad a papá que juegue los partidos. Dejad a papá que juegue los partidos importantes. Ahí es cuando ganamos. Vosotros no vais a ganar nada. Es que de verdad. Es que de verdad. Yo viéndole las caras ahora mismo. Lobo Carrasco. Es que siempre hace la misma. Es que siempre hace la misma. Lobo Carrasco. Le marca la barra. Y ahora sí. Pensando. El Jota Jordi así. Siempre. Es que siempre hace la misma. Lo mejor. ¿Sabéis qué es lo mejor? Cuando me meto. A ver qué dicen antes. La porra del pronóstico. Que según Jota Jordi. Van a quedar 4-2. Pero se ha confundido ya al revés. Y luego Carrasco que iba a marcar el Barça. Dos goles más que el Girona. Que se ha confundido y es justo al revés. Ay, por esto, por esto, por esto. No habéis acertado. Ay, por esto. Qué pena. Pues nada. El próximo partido. Pues volveré a hacer una reacción. Porque seguramente el Barcelona empate o pierda el partido. Así que gracias por existir. Gracias por existir. Y por ver estas caritas. Y todo lo que comentáis antes del partido. Que esto se coge y dice retratado. Y fútbol con Roberto. Te retrata otra vez por YouTube. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like. Suscribiros. Compartirlo con vuestros amigos. Para que vean. Qué habían dicho antes del partido. Y las caritas que habían puesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.